Pedro Sánchez y Carles Puigdemont de nuevo contra las cuerdas por la desobediencia civil, por el bien de España. Esas fueron las palabras que utilizó Pedro Sánchez para justificar la amnistía acordada con los separatistas. Una medida que justificaba necesaria para pasar página del proceso y volver a la convivencia. Sin embargo, la convivencia en Cataluña estaba más que tranquila, con el movimiento independentista bajo mínimos, como se ha demostrado en la afluencia de estos años a la diada de Cataluña, pero también en la bajada de votos entre los partidos independentistas con un mensaje que ya no calaba en la ciudadanía. En las últimas generales ERC perdió 400.000 votos y pasó de 13 a 7 diputados. Hunts también perdió 137.500 votos y un diputado, y la CAP quedó directamente fuera del Congreso. Unos resultados que mostraban el adormecimiento progresivo del independentismo más radical. Sin embargo, la necesidad de Sánchez de pactar con Puigdemont y con ERC ha vuelto a encender las calderas apagadas del independentismo. De la desobediencia a las urnas. De un lado, el descontento con los actuales líderes independentistas está llevando a la búsqueda de una lista alternativa. Así ha comenzado a moverse ANC de cara a las próximas elecciones catalanas en las que se prevé el ascenso. De los partidos constitucionalistas, PSC y PP, ante la abstención actual del independentismo. Pero de otro lado, las fuerzas nacionalistas de Omnium y la Asamblea Nacional Catalana han vuelto a las andadas amparadas por el perdón y olvido que vendrá con la ley de amnistía. Ambas formaciones, descontentas con la aparente renuncia a la unilateralidad de los acuerdos del PSOE con ERC y Hunts, están comenzando a movilizarse y en llamar de nuevo a la desobediencia civil. Si no se cumplen los acuerdos, llaman a la unilateralidad como única alternativa posible. Volvamos a hacerlo. Dicen los pasquines de algunos de los actos que cuentan ya con el apoyo de Omnium y la Asamblea Nacional Catalana, ANC. Esto es lo que ha provocado la decisión de Sánchez por el bien de España.